Este tema se lo dedico a Miguel de Molina aunque mi profesor es Antonio Molina es decir, dos Molinas pero también se lo dedico a todos los aficionados que han interpretado este tema con acierto, creo, ¿no? y por mí también, que me gusta mucho gracias na te pío, na me debes si fui malo o bueno, olvíralo ya ya me lo ha pagado, tu carne morena no maldigas, paya, que estamos en paz no te quiero, no me quieras si tú me lo diste, yo no te pedí no me eches en cara, que tú lo perdiste también a tu vera, yo todo lo perdí bien pagado, te llamo la bien pagado porque tus besos compré, y a mí me fuiste a enterar por un puñado de panes bien pagado, bien pagado, bien pagado bien pagado, bien pagado, bien pagado por ser mujer no te engaño no te engaño no caí en tus brazos no caí en tus brazos, te di solo un beso el único beso el único beso, que yo no pagué no te engaño no te engaño no te engaño no te engaño entre estas paredes tú te lo dejé hoy así vestido hoy así vestido que tú me pediste mi nombre y mi vida que yo te entregué bien pagado te llamo la bien pagado porque tus besos compré y a mí me fuiste a entregar por un puño de panes bien pagado bien pagado bien pagado por ser mujer bueno no sé por qué está bien pagado por ser mujer 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 y hombre forman parte del hombre de la humanidad y ambos somos ciudadanos del mundo por tanto todos tenemos los mismos derechos antes era antes y ahora en algunos países que ya van despertando las cosas se van igualando un poco como las aguas de un lago cuando no hace viento todas iguales arriba gracias 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 gracias